El legendario Sammy Marrero encabezó un improvisado homeraje al famoso gallito de Manatí, agarrado de uno de sus clásicos, Marrero fue secundado por los presentes. El escenario fue la funeraria Eret en San Juan, el lugar escogido por los familiares del cantante, que perdió la batalla por la vida tras enfrentar múltiples padecimientos de salud. Su viuda agradeció el cariño expresado por el público durante tantos años. Estaba emocionada porque no esperaba que viniera tanta gente y se abrió a la una de la tarde y ya es total lleno. El pueblo quería tanto rap y que yo creo que ver las personas aquí, como se expresan, mira, bien, puede estar el pueblo, quizás cantaban las canciones de tu papá. Yo le he dicho a todo el mundo, o sea, no fue el cuerpo, pero puede estar entre nosotros, pero acá usted canta una canción de palacio, cada vez que usted piensa el papi que está con nosotros, o sea, que yo estoy muy contento de poder estar aquí. Su hija, residente del estado de la Florida, recordó la última conversación que sostuvo con su padre. Es un tatuaje, el nombre de él. Sí, mira qué bien. Es como las iniciales de él, y el corazón de mi hermano, el corazón mío y el de mi mamá. Así que, es que lo enseñé cuando volví, porque entonces volví y decía, pues mira, mire, tú estás, me hiciste, y no sé lo que me hizo, me hizo un psicólogo, me miraba aquí para ella como que, bueno. Es un tatuaje. Bien. Pero lo tiene siempre presente. En mi corazón. A la familia se unieron miembros de la clase artística y ciudadanos como este en matrimonio, admirador de su trabajo. Hasta la funeraria llegó esta mujer que, como él, estuvo enfrentando el proceso de diálisis. Allí le conoció. Él siempre estaba alegre, él siempre tenía sus chistecitos, las enfermeras, eso era todo, un besito con ella y todo, tú sabes cómo es él. Claro. Y muy, muy amigable con todo el mundo. Ha querido venir entonces hasta aquí para ver. Y para saludar a la esposa y a todo, yo estoy con él un ratito. Pues lo vamos a, yo lo voy a recordar con mucho cariño, porque yo lo sé, en realidad, tengo muy buenos recuerdos con él. Por eso nosotros, los integrantes del conjunto de Quiqueya, nos sentimos, pues más que agradecidos que el gallito haya estado compartiendo con nosotros varios años, de haber viajado en todo Sudamérica y Estados Unidos, además de sus canciones, porque él ya era un ídolo por Sudamérica. Los restos de José Miguel Clás serán expuestos hoy y mañana en Ered, antes de ser cremados. Su hija será la custodia de sus cenizas. Y ahora la vida es un ídolo. Tengo traslado.